Aquí Mujer que andas errante Por las calles buscando diversión Te cuesta la barra y la boería No sé si lo haces con razón No debiste cruzarte en mi camino Sabiendo que eras así No debiste ocultar tu sabiduría Si sabías que ibas a sufrir Ahora me quejo de mis suertes Estás en botas de la gente Te miran que señalas por temerte Mejor es dejarte que amarte No te lo gasto a la gente Si ellos hablan bien Si ellos hablan es porque vos también No les creas a mí Y mírame por Dios Volvamos a empezar No, ya no puedo seguir contigo Porque la herida que ha cerrado Nunca cerrará Adiós ¡Vamos! 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 Ve que andas errante Por las calles buscando diversión Te cuesta la barra y la boería No sé si lo haces con razón No debiste cruzarte en mi camino Sabiendo que eras así No debiste ocultar tus aventuras Si sabías que ibas a sufrir Ahora me quejo de mis suertes Estás en botas de la gente Te miran que señalas por temerte Mejor es dejarte que amarte Ahora sí ¡Los bonos atrociados! ¡Los bonos atrociados! ¡Petitán de la primavera! ¡Oye muchachos, adelante! ¡Petitán de la hmm